Para la gran mayoría de estudiantes, las matemáticas, la física, el cálculo, la geometría o estadísticas han sido un verdadero dolor de cabeza. Días y noches de estudio que en algún momento dependen de habilitaciones, vacaciones embolatadas y en muchos casos la peor de las noticias, perder el año. Pues en la ciudad de Santa Marta encontramos a los monstruos profesionales. Nosotros somos una plataforma digital en donde ayudamos a los estudiantes universitarios y de colegios a que superen sus retos académicos en temas relacionados con números. Una iniciativa empresarial que gracias a las autopistas de la era digital como la web, el Instagram o el WhatsApp, lograron que los servicios que ofrecen estén disponibles en todo momento para cualquier persona en cualquier lugar. Nosotros tenemos clientes en varias ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, etc. Y tenemos la fortuna de tener clientes en otros países gracias a la tecnología. Yo me llamo Miguel Peñalosa y recibí clases en los monstruos. Los conocí por Instagram. Se recibí clases de estadística. Me sirvió mucho. ¿Pero qué es lo que los monstruos hacen para que el cojo de las matemáticas sea cosa del pasado para muchos de sus usuarios? Queremos romper el paradigma de que las matemáticas son un monstruo para ti. Nos encargamos de que el estudiante verdaderamente aprenda. No todas las personas aprenden igual. Unos son kinestésicos, otros son auditivos, otros son visuales. Entonces nosotros queremos amoldarnos a ellos y eso como tal nos ha dado muchísimos resultados realmente. Al principio de ese año escolar, mis notas en matemáticas estaban muy bajas. Ahora, gracias a sus tutorías en matemáticas, mi nota ha subido de un 54% a un 86%. Como la mayoría de las aventuras empresariales, en algún momento los monstruos vieron la necesidad de capacitarse para que su empresa fuera competitiva en tiempos de globalización y economía naranja. A nosotros ser una empresa digital necesitamos mostrar robustez y formalismo, el cual no teníamos antes. Entonces si un estudiante quiere pagar 100 dólares, 200 dólares en el exterior y uno le manda una factura en Excel, por ejemplo, pues va a ser muy difícil que te quiera pagar. Hoy en día, los monstruos es un claro ejemplo que las ideas de los emprendedores tienen respaldo institucional. Un ejemplo de que no hay fronteras, no hay distancias y que el conocimiento está a la vuelta de un clic. Del Ministerio de las TIC, en otros programas como ads.co y demás, entonces siempre estamos muy pendientes porque sí le creemos al gobierno cuando le apuesta el emprendimiento.